Los representantes del partido Alianza País en esta ciudad de Zafrasico de Macorís piquetearon el ayuntamiento la mañana de este miércoles en desacuerdo a los actos de corrupción que se están cometiendo dentro del cabildo local. Bueno, Alianza País se reafirma como el más importante partido de la oposición política de la República Dominicana. Desde los hechos, estamos aquí para repudiar todo el lodo, todo el lodazal, que el video que se deja escuchar del regidor Aristén ha puesto en conocimiento de San Francisco de Macorís. Estamos repudiando esa conducta porque es una conducta que hace mucho daño al ejercicio de la política en tanto arte y ciencia y al ejercicio de la política tenida como una oportunidad. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.